No quieres nada más de mí, ya te cansaste de mi amor Tú, ahora me dejas, después que todo te lo di Resulta que hoy dices que ya, va a empezar Vete y que seas muy feliz, yo no te voy a detener Me das tristeza Bien, sabes lo que vas a hacer, pero te pido por favor Que nunca vuelvas Bien, sabes lo que vas a hacer, pero te pido por favor Que nunca vuelvas Pronto te vas a arrepentir Porque otro tonto como yo No te lo encuentras Y ahora te voy a decir Que un día querrás a mí volver Y cuando quieras Vas a acordarte tú de mí Y entonces vas a comprender Al que hoy dejas Sabrás que nunca volveré Que no soy como los demás Que un día regresa Sabrás que nunca volveré Que no soy como los demás Que no soy como los demás Que un día Regresceu 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 Gracias por ver el video